Bueno, pues nos encontramos con el presidente de la Comisión de Vox de Escobedo en Nuevo León, Manuel Pérez, aquí de visita en México, y José Luis Garza, también una visita de cortesía de la Comisión de Vox del DF, y platíquenos, tiene una función este jueves allá en Escobedo, municipio conurbado con Monterrey. Sí, tenemos una función el próximo jueves en Escobedo, si les quiere, van peleadores de aquí de México, venimos a saludarlos, y firmamos unos contratos, y aprender mucho de vendaje, de técnicas que tienen nuevas aquí en la Ciudad de México, y estamos muy agradecidos aquí por la invitación que nos hacen, realmente, nos esperamos por allá, primeramente Dios. En el boxeo, desde siempre ha existido la reciprocidad de una comisión a otra, en esta ocasión la Comisión de Vox del DF, les da todo el apoyo también, para que sigan trabajando allá. Hemos tenido el apoyo desde que se formó la Comisión de Vox de General Escobedo en Nuevo León, por parte de Miguel, por parte de Ricardo, todos nos han dado ese apoyo, hemos estado colaborando mucho con ellos, Haciendo estas funciones, próximamente, el día 26 tenemos una de las funciones, esperamos el apoyo de todos ustedes. Con el respaldo de las Comisiones Nacionales de Vox, ¿cuándo más cada cuándo van a tener función? ¿Cómo está la programación? ¿Qué hay de promotores por allá en Escobedo? Tenemos una función este próximo jueves, en el auditorio de Escobedo, y el día 8 de diciembre tenemos una pelea de peso mosca por el Campeonato Nacional en Escobedo. Interesante, ¿no? ¿Y peleadores de Escobedo están participando con ustedes? Hay peleadores de General Escobedo, de otros municipios aledaños, hemos estado participando también con las comisiones de otros estados, que es la de Tamaulipas, por el lado de Reynosa, por el lado de Coahuila, por los de Saltillo.